Bienvenidos al nuevo programa de integrados y conversaciones integradas por el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Un placer volver a estar otro domingo con todos ustedes en ya los 13 años que nos lleva de recorridos nuestro querido programa que tantas satisfacciones nos da y nos sigue dando emisión tras emisión. Un placer recibirlos hoy para hablar sobre un tema muy interesante y muy actual que ha cobrado extremada vigencia en los últimos años que siempre ha sido ahí una cuestión muy importante en el periodismo que tiene que ver con el rigor periodístico, con las fuentes, con la calidad informativa, con el chequeo de la información. Pero que claro, ante una época donde nos vemos avasallados de redes, internet y muchísimas fuentes disponibles para la información. Bueno, ¿cómo va este universo? Quizás en detrimento o no del rigor y la calidad informativa. Vamos a estar hablando de todo esto porque todos estamos involucrados en el tema del chequeo de la información y demás. Así que hoy va a ser un tema muy interesante, no solo para nuestros estudiantes de la licenciatura en comunicación social, sino para todos nosotros como ciudadanos también. Así que antes de meternos en el tema de hoy de lleno, saludo como siempre a todo el equipo de integrados, Diana García y a Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, y sobre todo la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos en este espacio hace 13 años con ustedes. Como siempre te digo, en cualquier parte del mundo donde estés, nos escuchás en vivo a través de la web www.fm891.com.ar, allí pones play y nos escuchás. Ahora también en el App Store o en el Apple Store podés bajar la app para que Radio Universidad esté en tu dispositivo, y ahí nos tenés más cerquita en cualquier momento. En las redes sociales nos buscas en Facebook, Instagram y Twitter como Integrado CRU, y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlam, allí tenés la posibilidad de ver el material audiovisual, conocer a nuestros invitados, tener acceso a sus currículums completos, y obviamente y sobre todo a material, si te interesó la temática, para seguir profundizando, para poder descargarlo, y por qué no, seguir vos también interiorizándote sobre este tema del programa de hoy y de todos los del ciclo 2024 y ciclos anteriores. Así que no hay excusa, como verás, para no estar comunicados, integrados a esta hermosa comunidad que tenemos ya hace 13 años con todos nosotros. Vamos ahora sí a recibir a nuestros invitados del día, y como siempre que hablamos de comunicación social, es un placer para nosotros recibir a Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Social de nuestra universidad, y vicepresidenta de la Redcom, la Red de Carreras de Comunicación de la República Argentina. Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Ya sé, Flor, muy buenas tardes para vos, para todas y todos los que están del otro lado, y para este panel de invitados que tenemos hoy, que bueno, vamos a tener que regular muy bien el tiempo, Flor, hoy, ¿eh? Y bueno, y entre comunicadores está difícil la tarea, pero lo vamos a lograr, ¿eh? Vamos a recibir desde Perú a Mario Muguer Salescano, es doctorando en Comunicación, Periodismo y Medios Digitales, y magíster en Comunicación, licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especializaciones en Periodismo, Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa, tiene más de 10 años de experiencia ejerciendo el periodismo de televisión, ha colaborado con la revista internacional VOC México y Latinoamérica, y ha colaborado en el Congreso de la República del Perú como asesor en comunicaciones. Actualmente es director ejecutivo de EZ360, sus intereses académicos están ligados al periodismo, a la política, al medio ambiente y el Bicentenario del Perú, así que es un placer para nosotros, Mario, recibirte. Muy bienvenido. Muchas gracias, Florencia, y nada, encantado de poder compartir este espacio con grandes profesionales como ustedes. Muchísimas gracias, el placer es nuestro. Recibimos desde México a Diana Lucía Álvarez Macías, es doctora europea en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en Comunicación por la Universidad Internacional de Andalucía, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Autónoma de México, es investigadora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Un placer, Diana, recibirte. Muy bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y brevemente, solo quisiera, para efectos de este día, agregar que trabajé también como periodista, reportera, editora durante más de 25 años en mi país. Muy bien, Diana, más que importante para el programa de hoy, que lo merita, así que muchísimas gracias por la aclaración. Recibimos desde Chile a Miguel Chamorro Maldonado, doctor en Comunicación y Periodismo, magíster en Gestión Cultural, diplomado en Estudios de Cine, licenciado en Comunicación Social y periodista. Es investigador postdoctoral en el Centro de Investigación Comunicab de la Universidad de Granada, ha trabajado como periodista en diversos medios radiales, y fue director de la revista de cine Raconto, de la ciudad de Valparaíso, en nuestro querido país hermano de Chile. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde acá de Granada, España, Florencia, y también muy agradecido por la invitación, por la producción y a este gran panelista de colegas, investigadores y periodistas para hablar temas interesantes relacionados con las fuentes e investigación. Así que muy agradecido por la invitación desde acá de Granada, tarde y anoche. Muchísimas gracias, Miguel, y agradecerles aprovechando lo que comenta Miguel, que podamos haber encontrado ahí un minuto o unas horas de esta ventana, como le decimos nosotros, para que entre las distintas latitudes podamos encontrarnos para hoy estar saliendo en el aire de la radio de la universidad para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos y a cada uno. Por último, recibo desde España a María José Ufarte Ruiz, es doctora y licenciada en periodismo, actualmente es profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte docencia en el área de la redacción periodística. En este mismo centro también ejerce como vicedecana de calidad y docencia y es investigadora principal del Grupo de Investigación Periodismo, Narrativas y Tecnologías y ha sido investigadora visitante en la Universidad de la Frontera en Chile, en la Universidad de Sapienza en Roma y en la Universidad de Cartagena de Indias en Colombia. Además ha participado en diferentes proyectos de investigación, desarrollo e innovación, tanto nacionales como internacionales, y cuenta con varias estancias académicas de investigación y docencia en centros reconocidos de prestigio. Así que un placer para nosotros recibirte, María José, en la mañana de hoy. Gracias. Muchas gracias, Florencia. El placer es mío. En principio, antes de comenzar y eso, me gustaría también, como el compañero Miguel, aquí en España son tardes, buenas noches desde aquí, el placer, como decía, es mío y os doy la enhorabuena y os felicito por crear este espacio y este encuentro tan valioso de profesionales que nos preocupan o estamos preocupados por este mismo reto, por este mismo desafío en el que se enfrenta la profesión. Estoy encantada de poder participar en este debate, en este encuentro, y porque creo que se supone una oportunidad enriquecedora para compartir reflexiones, para crear sinergias, para crear puntos de interés, compartir puntos de interés, pero no solamente para la comunidad académica, sino para la comunidad en general. Como os digo, reitero, doy mis felicitaciones por la organización de este encuentro y sobre todo por la temática tan importante a debatir. Muchísimas gracias, María José. El placer es nuestro y es uno de los objetivos de este espacio. Así que ya empezamos a desandar este camino. Eugenia, como decíamos al comienzo, hoy tenemos muchos profesionales que van a brindarnos luz sobre esta temática, pero también, como decía al comienzo del programa, no solo para los estudiantes y nuestros queridos estudiantes de periodismo y comunicación social, sino también para todos, nosotros como ciudadanos, ¿no? Más que nunca está en boga el periodismo ciudadano, la responsabilidad que tenemos, no solo como consumidores, sino también como productores y presumidores de la información. Así que, ¿cuán importante el programa de hoy para poder vislumbrar, identificar, tener en cuenta diferentes criterios a la hora de seleccionar noticias, confirmar fuentes, tener también fuentes donde informarnos, fiderignas, confiables? Bueno, de todo esto, un poco, Eugenia, vamos a desandar en el programa de hoy. Por supuesto que sí. Y bueno, como bien decías al principio, y como también lo resaltó María José, tenemos una llegada muy importante a la comunidad, la comunidad matancera, por sobre todas las cosas. Este año cumplimos 25 años nuestra radio, 35 años nuestra universidad, ya que estamos, hace poquito los cumplimos. Y tenemos, digamos, también una muy buena llegada y una gran audiencia, desde la radio a para con nuestra comunidad. Por lo tanto, también me parece que es un tema muy interesante que vamos a abordar hoy como para enseñar, de alguna manera también, aquellos que son receptores de la información, bueno, de qué manera a lo mejor tener algunos yaites como para poder diluciar cuáles son las noticias verdaderas, las falsas y, bueno, todo lo que vamos a abordar en el programa de hoy. Totalmente. La verdad que va a ser un lujazo. Así que empezamos ya a hablar del programa de hoy. Y si te parece, María José, voy a darte esta lanza como para empezar un poco a hablar de las noticias, de cómo verificar una información en tanta época de fake news, de noticias falsas y demás, que sin duda, y a pesar de que ya han pasado unos cuantos años, seguimos tomando la pandemia como este hecho disruptivo que nos hizo pensar, revaluar y repensar un montón de prácticas acerca del ejercicio del periodismo y el ejercicio también como ciudadanos proactivos y consumidores y prosumidores de información. Así que, María José, si podemos empezar a decirle a aquellos oyentes que están escuchando, que sin duda escuchan de fake news, de noticias falsas, era una noticia que no era verdad, te comiste un fake, como se dice habitualmente aquí en la Argentina. Cristina, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una fake news, una noticia falsa? Y sobre todo de cómo poder estar alertas, ¿no?, a este tipo de noticias. Y ahí entra nuestro famoso chequeo de la información. Sí, mira, antes cuando estaba haciendo la introducción del programa Florencia, estaba hablando de rigor, de fuentes, de calidad, de chequeo. A mí se me venían a la cabeza una serie de adjetivos, una serie de palabras que yo relacionaba para contrastar esa información y combatir, a mí me gusta hablar de desórdenes informativos. Los desórdenes informativos porque normalmente se tiende a confundir noticias falsas con desinformación, con posverdad y son términos totalmente diferentes. Entonces, creo que bajo el paraguas de esos desórdenes informativos podemos agruparlos a todo ello. Cuando estaba, como digo, viendo esos adjetivos, a mí yo he ido apuntando aquí en una hoja esas palabras que se me venían a la mente y te he apuntado veracidad, precisión, contraste, transparencia, credibilidad. Ahora, considero que más sobre todo a partir de la pandemia, que estas palabras empiezan sobre todo a cobrar sentido a partir de 2016, en las elecciones de Donald Trump cuando se presentaba a ser presidente de Estados Unidos, fue sobre todo cuando empezó el boom de esas noticias falsas o de esos desórdenes informativos o de esa desinformación. Como digo, a mí me gusta hablar de desórdenes porque creo que esa etiqueta engloba a esos diferentes términos. Normalmente, considero que esas palabras, esos desórdenes se han agudizado, sobre todo que comenzaron en 2016, se han agudizado a partir de 2020 con la pandemia, porque tendemos sobre todo a creer esas noticias que están en sintonía con nuestra manera de pensar. Es decir, hay gente que les lleva… Las noticias falsas vienen a ser, como yo las comparo, como una pelota de ping-pong. Nos llega, la rebotamos y si ni siquiera nosotros nos paramos a verificarla o a contrastarla o a ver realmente cuál es el origen de esa noticia o de esa información. Para nada, como digo, la noticia falsa es aquella que tiene la apariencia de una noticia real, está compuesta por la estructura de una noticia real, bien sea de las que nos lleva a través del WhatsApp, porque sobre todo se propagan por las redes sociales, pero su apariencia, su estructura es la de una noticia. Tiene sobre todo la estructura de la pirámide invertida, cuenta con su título y normalmente nosotros le damos credibilidad. Pero hemos llegado a un momento de tan boom informativo, es decir, estamos tan saturados de esas noticias que ni siquiera nos paramos a verificar y a contrastar esas noticias. Eso que ha creado, que se propague la desinformación, que ya más que una información haya más desinformación, porque estamos sobreinformados y creo que estamos dando prioridad a la cantidad informativa que a la calidad informativa. Debemos, como profesionales en ese momento, pararnos, reflexionar sobre lo que estamos publicando, incluso sobre lo que estamos enseñando, porque nosotros en una de las últimas investigaciones, varios compañeros de aquí, de la Universidad de Castilla-La Mancha, empezamos a investigar si esas noticias falsas, o cómo combatir esas noticias falsas, o cómo saber detectar esas noticias falsas, si nosotros lo estábamos insertando en los planes de estudio para que los futuros periodistas, o los futuros comunicadores que salgan al mercado laboral, sepan, cuando les llega una noticia falsa, cómo detectarlas. Y en los planes de estudio existen muy pocas asignaturas que ayuden a combatir esa noticia falsa. Bien sea a través del contraste inicial de la información, bien sea a través de verificación a posteriori, o bien sea en la cadena de información. Entonces, creo que como profesionales tenemos, y como docentes, tenemos un reto importante sobre el que debatir, sobre el que reflexionar, porque incluso a mí me llegan informaciones de dudosa calidad informativa, que yo me tengo que parar a pensar si realmente es una noticia real o es una noticia falsa. Porque incluso, ya digo, ya con la inteligencia artificial se está magnificando todo, que incluso cobran apariencia humana y parece un presentador normal o una... Entonces, creo que existe un momento, en este momento de incertidumbre, de tanto buen informativo, de tanta revolución industrial, de tanta tecnología, tenemos que pararnos y realmente ver cuáles son los principios básicos que guían la profesión periodística. Esos elementos que se han sedimentado a lo largo del tiempo y que han hecho que la profesión, pues hablamos del rigor, de la veracidad, del contraste, de la información, eso no debemos olvidarlo. Tampoco tenemos que darle la espalda al nuevo contexto que nos predomina, pero tenemos que trabajar para ver a lo que nos estamos enfrentando. Claro, totalmente. Coincido con esto que decís, María José, porque negar que ya está la inteligencia artificial entre nosotros, que la cantidad de sobreinformación abunda, eso está, nos convive y va a seguir estando, ¿no? El tema es volver a estas fuentes, que decís, ¿no? Estos principios básicos de la profesión. Bueno, Iriana, vos nos acompañaste en otro programa de integrados, donde hablamos justamente de esto que decía recién María José, en el programa de ética y de ontología profesional. Qué importante volver al ABC, ¿no? A este principio básico para empezar a contratar a contratar la información, a verificar y a volver a esos principios cuando nos llega una noticia de poder después, sí, masificarla al resto, pero primero tener la plena convicción acerca de una serie simple de pasos, ¿no? Acerca de poder verificar o no. Lo que pasa es que a veces, ante tanta primicia, ante tanta urgencia a la que estamos acostumbrados, bueno, frenar tres, cuatro minutos a veces de reloj para poder contratar estas cosas, a veces apremia. Sí, de hecho yo creo que tendríamos que dar, si me permiten, un paso atrás, antes de ese checklist, antes de ese enfoque, para poner sobre la mesa la necesidad de un cambio de posición, incluso podríamos decirlo de chief, de actitud, en donde necesitamos como profesionales de la información, como periodistas, pero incluso como ciudadanos, tener claro que tenemos que dudar, tenemos que dudar, pero no de personas, por ejemplo, de instituciones, sino dudar de la información. En ese sentido, esta primera posición nos podría ayudar a hacer este chequeo que mencionaban, y regresar a esos básicos, pero si no tenemos la posición inicial, la perspectiva personal de una posición crítica, es decir, ¿qué es la información que me está llegando, cómo está llegando? Difícilmente voy entonces a tener la conciencia de aplicar y de ir hacia la calidad, ¿no? Pues como ciudadanos, lo primero que creo que tenemos que hacer e incorporar también incluso nuestros planes de estudios en las universidades, no solo de periodismo de comunicación, sino en general, es esta posición crítica frente al entorno y frente a la información, a los datos. Debemos ser muy conscientes que ahora este nuevo ecosistema nos está generando, o sea, ¿dónde se generan mucho las ganancias? En la permanencia, o sea, entre más nos tengan ahí metidos, más se va a estar generando dinero. Entonces tendremos también que ser muy conscientes de esto y decir, a ver, no importa tanto la cantidad o lo que necesitan para crear estas enormes ganancias que se generan, es cantidades, 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 cantidades. Y frente a eso yo lo que tengo que hacer es ser crítico, pensar en qué debo ser, debo dudar, ¿no? Debo dudar, insisto, no de las personas o de las instituciones, sino de la información. Y a partir de esa conciencia, entonces, empezar a filtrar y a decir, esto sí, esto no, y puedo entonces recabar y puedo llegar a un proceso de calidad. Pero creo que a veces nos olvidamos de esto y nos enfocamos, no sé, en la experiencia que yo les puedo dar desde México, es que a veces más allá de si verificamos la calidad o no de la información, se va hacia la descalificación de los propios comunicadores o de los propios periodistas, en donde si ya lo dijo tal o cual persona ya no tiene calidad, cuando dices, no, no es así, vámonos un paso atrás y veamos cuál es la información, voy a dudar de la información, no de la persona, y entonces sí puedo aplicar todo un proceso o todo un sistema de verificación para ver la calidad o no de la información. Interesante, Diana, esto que traes a la mesa. Vamos a seguir debatiendo, ya le doy la palabra a Mario y a Miguel. Antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, la FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, nos escuchás en vivo, pones play y nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés. O si no, como me gusta a mí decir on demand, después, a la hora que quieras, el día que quieras y cuantas veces quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí tenés el acceso a todo el material de los programas 2024 y de los ciclos anteriores, y sobre todo material para que te descargues de nuestros invitados, material que está compartido en abierto, para que puedas seguir profundizando sobre la temática, si fue de tu interés. Hoy estamos hablando, Eugenia, muy interesante, ¿eh? Ya hemos tenido algunas cuestiones para ir apuntando estos términos que decía María José, desórdenes informativos, para poder abarcar incluso muchísimo más que una fake news, y esto que nos decía Diana, el dudar, ¿no? Antes que nada, cuestionarnos. Empezar a cuestionar cuando nos llega alguna información y demás. Mario, te doy la palabra para que puedas incorporar también tus ideas a la charla. Bueno, me parece súper interesante la intervención de mis colegas, pero sí quiero destacar que combatir este tipo de fake news, o de información tendenciosa, no solamente es tarea del periodista, sino también es un esfuerzo de las instituciones privadas, públicas, y sobre todo de la comunidad, de tener que crear esta conciencia crítica para enfrentar estas informaciones que nos pueden llegar por cualquier tipo de canal. Yo, por ejemplo, he trabajado en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque precisamente muchas de las, de mucha cantidad de desinformación surge en contextos electorales de polarización. Entonces, el trabajo que tienen las instituciones públicas, sobre todo en estos contextos de educar, es cada vez más importante. Por ejemplo, desde la OMP, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se empezaron a dar charlas sobre las fake news a estudiantes de tercero y quinto de secundaria, que digamos es el nivel aquí de educación antes de la universidad, para precisamente que puedan identificar estos pequeños detalles que hacen que estas informaciones tendenciosas puedan ser, digamos, excluidas o pasar de largo para que no afecte en nuestro ejercicio democrático, social. Entonces, nuevamente resaltar, este bloque de defensa lo tenemos que hacer todos, no solamente es tarea de los periodistas o de los periodistas especializados en chequeo de información, sino también es tarea del ciudadano, de tal vez estar en la mesa conversando, oye, me llegó esta información y ahí tu papá te dice, no, pero es falsa, ¿no? Y entonces tú ahí recién empiezas a, digamos, a cuestionarte y hablar y crear esta conciencia crítica que también parte de cómo el sistema nos educa, ¿no? y cómo nos hace más fuertes hacer críticos con lo que recibimos y no ser solamente sujetos pasivos, receptores de información. Entonces, creo que agregar esto al comentario de mis compañeras también es bastante importante. Sí, por supuesto que sí, Mario. Y además es interesante, leyendo diferentes artículos, ¿no?, entre ellos muchos tuyos, que nos encontramos con desinformación y nos encontramos con estos desórdenes informativos que nos dice María José en diferentes ámbitos. No solamente estamos hablando del ámbito periodístico, como lo conocemos, sino también en diferentes ámbitos que nos atraviesan. En la salud lo vivimos en la pandemia, el medio ambiente, la política. Entonces estamos atravesados como seres sociales, que somos los seres humanos, en todas nuestras aristas de la vida, ¿no? Y ahí te doy la palabra, Miguel, también a vos para un poco evaluar, ¿no?, el tema de cómo nos informamos. En uno de tus artículos hablás muy interesante, el tema de la evaluación ciudadana en torno también a sus consumos, ¿no?, cómo nos hemos volcado hacia los medios digitales, que también proponen otra lógica y otra rapidez en el chequeo de información y un descreimiento ya de los medios más antiguos o tradicionales, como podemos llamarlos. Bueno, la verdad es que ha sido bastante interesante la intervención de los colegas. Y a propósito de lo que mencionaba la colega que está acá en España, igual que yo, que hablaba de un desorden informativo que me parece increíble, impresionante, y en la realidad también está la actitud de desacreditar, desacreditar que viene muy a la par con el desorden informativo, sobre todo con esto de la fake news y la calidad de la información, que yo veo que forma parte de un sistema, pero dentro de ese sistema hay instituciones, y quienes manejan ese sistema son las instituciones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque somos ciudadanos, pero formamos parte de un sistema y tenemos que creerle a las instituciones. Tenemos el caso emblemático de Donald Trump, que él fue, partió esto desde antes, pero él le dio fuerza, y ahora tenemos conflictos serios, como por ejemplo lo que ocurre en Palestina, lo que ocurre en Israel, la guerra de Ucrania, entonces estamos llenos de información y a la vez en forma paralela, que es un tema que me preocupa a mí con la investigación que estoy llevando actualmente, que es de memoria histórica, un tema muy sensible en transmedia, cómo ponerme de acuerdo con líneas ortodoxas o líneas de flexibilidad, que yo llamo. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a acercar un poquito más al tema de investigación sin dejar de lado el campo periodístico. El tema de la memoria histórica es muy sensible, pero ya actualmente, producto de la tecnología, producto de las redes sociales, ha cambiado también el paradigma de conceptos tan tradicionales que tuvimos por mucho tiempo, memoria colectiva o memoria social. Yo me atrevería a decir que existe una memoria individual colectiva para no complejizar el tema académico y los conceptos, porque nosotros estamos hablando y debatimos, pero uno se pregunta, ¿esto lo entiende realmente la gente? ¿Entiende realmente la fake news? Yo creo que sí, pero el tema es la conciencia, ahí hay un tema fundamental, la conciencia, y cuento como anécdota, o más como anécdota, una experiencia. Cuando yo realizaba clases en la Universidad de Playa Ancha, salimos con los estudiantes y les dije, vamos a ir a buscar una información y la fuente informativa, y ustedes pregunten a la fuente, porque no lo habían hecho. O sea, toda la fuente la recibían por redes, o por diario electrónico, o por todo digital. Entonces creo que también ese acercamiento con la fuente es muy importante, que hay que chequear. Ese concuerdo perfectamente con el tema de esta invasión, que ya forma parte del sistema, y que me preocupa también la inteligencia artificial. A propósito, en un congreso que he asistido acá, quedé con pena porque desean de que ya la labor periodística iba a desaparecer, o estaba desapareciendo por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Espero que no sea así. Hay ventaja y desventaja. Lo cierto es que hay una idea que el rigor crítico es muy infundamental. Es sumamente ser crítico, no creer todo lo que se dice. Yo creo que una forma de esa información que se da, tiene mucho, que no se ha tocado en la actualidad por la tecnología, que es la expresión facial, el lenguaje, y la forma en que cualquier fuente informativa lo dice. Por ejemplo, acá me preocupa lo que pasa en España, sin ser yo de España, pero esas polémicas que existen, partidistas que repiten siempre las mismas frases, el discurso está preparado. Entonces, eso genera, aquí hay algo que no es creíble, porque si desde un presidente de gobierno y que después los ministros dicen lo mismo, esto está preparado. En Chile también hay una polémica muy fuerte que está ocurriendo sobre un asesor de la ministra del Interior por algo complejo. Entonces, aquí hay que ver muy bien el lenguaje, los gestos, las palabras, y obviamente que las fuentes son muy creíbles, entonces, y también qué tipo de medios estamos observando. Me preocupa el tema de este desorden informativo, porque cada vez parece que vamos a quedar más al fondo del agua y no vamos a poder sacar la cabeza para mirar qué es lo que está pasando en el aire. Y además se viene la inteligencia artificial que puede afectar, puede afectar desde el punto de vista de los contenidos. Por eso es que un ejercicio muy básico con toda esta invasión de redes sociales es que uno mismo que toma fotografía, yo ahora estoy colocando fuente de la fotografía, saqué yo la fotografía. Claro. Para que sea creíble. O sea, porque usamos muchas fuentes, muchas redes sociales, perdón, entonces, para que esa fotografía que yo he puesto en la red es mía, yo la he sacado, es un trabajo hecho por mí, porque hasta las fotografías son manipuladas, hasta pueden ser convertidas, etc. Entonces, es un tema que a mí me preocupa, pero interesante también de debatir y que se está expandiendo hacia otras áreas también, cómo podemos flexibilizar con el tema de memoria histórica, que ahí también hay fuentes, pero ya creo que es un tema clave, la educación. La educación es clave y las nuevas generaciones tienen que tener esta conciencia de que ya nacieron con las redes sociales, están en este sistema, pero ahora hay que enseñar a esta nueva generación a cómo visualizar muy bien los textos y las imágenes, que sé que las nuevas generaciones van por las imágenes y por lo audiovisual, y qué cautiva y lo que cautiva con peligro, cómo dejarlo afuera. Entonces, es una reflexión muy interesante. Perdón, qué interesante esto, Miguel, que decís, hablando de volver a este principio básico que hablaba Diana hace un rato de la duda, qué interesante esto de volver a lo básico, de decir, bueno, salgo al campo y tengo una fuente real, una fuente que veo, una fuente que constato presencialmente, ¿no? Porque digo, ante este batallón, hasta esta oleada masiva de todo recibirlo por la web, por internet, por la red, por el celular, digo, nos olvidamos del ejercicio básico y primordial que es ir, estar en el lugar, la famosa frase de si me dicen que llueve, ¿qué hago? Digo, ¿llueve o abro la ventana y veo si llueve, ¿no? Cosas tan básicas como esa que, como decís, generaciones que ya nacen en un entorno virtual, muy difícil hacerles ver de, bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar mejor que esto que decís? Saco yo la foto, me voy yo al campo, yo me entrevisto con la persona de manera presencial, qué importante volver de a poquito, aunque sea hacer ese ejercicio para después también poner en valor lo que recibo a través de las redes, ¿no? Efectivamente, mira, yo creo que también como anécdota se dice la vieja escuela, la nueva escuela, yo creo que estamos en nuevos tiempos, en otra época, pero hay algo que tomar de la vieja escuela, o sea, yo soy de la vieja escuela en que no existía la tecnología, estaba, cuando estaba terminando mi formación profesional, estaba recién apareciendo internet, pero da gusto, por ejemplo, cuando tiene estudiante y están con el móvil y han sacado la fuente, la entrevista, y después está el otro tema, profesor, ¿cómo reproduzco esto? Y ahí hay que, viene el otro factor importante, la interpretación, la entonación, la fuerza en que hay cada discurso. Por eso, es entendible también de que estamos frente a un sistema muy fuerte y no hay que olvidarse también que estamos frente a una industria tecnológica de información que forma parte de grandes conglomerados. Entonces, ahí hay que educar a la gente de hacer una conciencia de que estamos atrapados ante esto, vivimos ante esto, pero tenemos que ser rigurosos desde el punto de vista de las informaciones que nos dicen y cómo lo dicen. A mí me queda muy claro Donald Trump. Era un caso ejemplar, o sea, digo ejemplar desde el punto de vista del contexto, no ejemplar como de si lo hizo bien o mal, sino que ese contexto. Y a partir de ahí, en Europa y en América y en Sudamérica han aparecido también imitadores. Entonces, claro, y ahí viene otro factor que está también en el contexto de información, comunicación, ese, que lo subrayo, populismo. Entonces, el populismo que gana, entonces, es como para dejar tranquila a la gente y que no piense. Ese es un factor interesante que hay que reflexionar, por eso que aquí es muy importante con un lenguaje muy simple decirle a la gente no crea nada a lo que le digan, observe muy bien, analice, y usted también no se arriesgue y cuando vaya a sacar una fotografía aunque fue de paseo que su fotografía sea suya y no capte otras fotografías de fotógrafo o de amigo, amiga, etcétera. Bien, interesante, ya te doy la palabra a Diana, María José, después sigo con Diana y después con Mario, pero antes me tomo un minuto para contarle a nuestros oyentes que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación, la revista Riumso, encuentra de manera permanente abierta la convocatoria para la recepción de materiales, así que si querés visitarla y conocer más podés buscarla en www.riumso con H entre la I y la U punto unlan punto edu punto ar la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. Estamos hoy hablando con la gente de la licenciatura en Comunicación Social, Eugenia, un programón tenemos hoy que sin duda será material de cátedra para nuestros estudiantes de periodistas, así que seguimos escuchando si te parece a nuestros invitados acerca del tema de hoy que estamos hablando acerca de los desórdenes informativos del rigor periodístico de las fuentes de la calidad informativa del volver a las dudas a las bases y a los cuestionamientos. María José te doy la palabra para continuar con el programa. Sí, a mí me gustaría hacer una apreciación o un matiz respecto a lo que ha comentado porque estoy muy de acuerdo tanto el compañero Mario como Miguel. Ellos hablaban de la conciencia crítica de ser críticos con la información ¿vale? Pero ¿cómo nos planteamos ser críticos con esa información? Aquí viene o nosotros apostamos por la alfabetización mediática. Debemos potenciar esa alfabetización mediática pero no solamente alfabetización mediática sino también alfabetización ciudadana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esa alfabetización mediática y ciudadana? Tenemos que crear tanto habilidades tenemos que ser habilidades críticas habilidades para detectar qué hay detrás sobre todo de las informaciones qué hay a partir de esas informaciones qué se pretende con esas informaciones es decir tenemos que ser más conscientes con la información que recibimos. Entonces para combatir eso tenemos que sobre todo potenciar esa alfabetización mediática para saber sobre todo a lo que nos estamos enfrentando. Alfabetización mediática y alfabetización ciudadana no solamente desde el aula sino en público al general porque yo en este contexto pienso en mi abuela y también mi abuela tiene el mismo derecho que un estudiante a saber a lo que se está enfrentando y quizás mi abuela sea más vulnerable a las noticias que le llegan de la pandemia por ejemplo que los alumnos que están acostumbrados o ya manejan ese tipo de terminología. También estoy muy de acuerdo y también hablaba del compañero que decía que bueno que ese rigor esa falta de rigor o esa noticia falsa tenían ciertas ventajas y desventajas y también la compañera decía que había que ir un paso atrás. Una de las vamos a poner de las grandes ventajas por así llamarlas que ha creado estos desórdenes informativos es que se han creado nuevos puestos de trabajo por las plataformas de verificación de datos. Muchos de los nuevos egresados de los nuevos comunicadores están viendo en estas plataformas un nicho de mercado en el que poder desempeñar también sus labores informativas. ¿Qué ocurre? Las cifras habrán por sí solas. Mientras estaba hablando la compañera yo me he ido a los datos de los últimos informes de la Universidad del Duke's Report y hablaba que en 2018 había 11 plataformas a nivel mundial mientras que en 2022 había 424 plataformas. Es decir, se había, hemos pasado de 11 plataformas a 424. ¿Pero qué ha ocurrido en los últimos años? que si bien la desinformación se sigue difundiendo y se sigue propagando la verificación se ha estabilizado porque de las 424 que había en 2022 en 2023 había 417 plataformas. Es decir, se ha desacelerado, han desaparecido esas plataformas. Es cierto que hay presencia, ahí están en 100 países, ahí en 69, se difunden en 69 idiomas o trabajan en 69 idiomas, pero hemos dicho una de las ventajas están estas plataformas y cómo funcionan estas plataformas. Al fin y al cabo lo que decía la compañera, lo que hacen es ir un paso atrás y al origen de la información y a la fuente primaria de la información. Ya sea fuente oral, sea fuente documental, sea fuente, es decir, van al origen y a partir de ahí hacen todo el proceso. Quizás nosotros en ese proceso de alfabetización mediática o en esa tarea de alfabetización mediática debiéramos contrastar y no dar lugar a esa desinformación, a esa noticia falsa, tal vez, pero esa verificación lo que hacen esos verificadores, esos fact checkers, lo que hacen es lo que decía, van un paso atrás y van al origen, al enlabón inicial de esa información, lo que deben, lo que deberíamos hacer. Estas plataformas, algunas, se han creado en el seno de los propios medios de comunicación que ya tienen su propio equipo de profesionales y otras trabajan independientes, examinando posteriores lo que se publica en los medios de comunicación. Entonces, debemos ser conscientes y también apostar, como decía, en consonancia con lo que decía o al hilo de lo que decían los compañeros, vamos a fomentar la alfabetización mediática y la alfabetización ciudadana y vamos a apostar porque esas plataformas a contrastar, a irnos al origen de la información para ser más veraces y que esos principios del periodismo, el rigor, la honestidad, la lealtad, sigan estando vigentes. Que no debemos darle la espalda a las nuevas tecnologías ni mucho menos porque es un nuevo escenario que nos acompañe con el que debemos convivir. Nosotros, a partir de ahora, tiene que ser como un matrimonio bien avenido. Debemos cogernos de la mano tecnología y rigor periódico y caminar juntos en la misma dirección. ¿Por qué? Porque si le damos a la espalda, le estamos dando la espalda a la realidad. Es una nueva realidad con la que queremos convivir, con la que debemos convivir y tenemos que sacar sus potencialidades y conociendo la subfortaleza y sus debilidades, creo que es la mejor manera de conocer alfabetización mediática desde el aula, alfabetización mediática desde los medios de comunicación por y para los periodistas y sobre todo para los ciudadanos. Creo que ahí tenemos una línea que debemos fomentar todos. Sumamente interesante y no podía estar más de acuerdo, María José, con lo que decís. Diana, te doy la palabra, luego sigo con Mario y empiezo con la ronda de conclusiones. Sí, pues yo completamente coincido con esta alfabetización no solo mediática sino ciudadana que es esencial, que tiene que desarrollarse desde el ámbito oficial, desde las instituciones, desde las universidades, pero también desde los hogares, desde las familias, es decir, llegar a todos esos sectores. Agregaría en esa misma línea, en esa misma necesidad de poner el concepto de calidad informativa, ¿no? Es decir, con todos estos cambios que hemos tenido en las últimas décadas, no solo tecnológicos, sino en donde se han borrado las barreras, en donde antes tenían los medios, eran claramente identificados o identificables nuestras interacciones con ellos y también la parte más analógica, o si quieren, de la vida real estaba muy diferenciada y ahora está todo completamente confluye, ¿no? en todo este concepto transmedia y que, entonces, en este concepto, ¿dónde ha quedado la idea de la calidad informativa precisamente para lograr lo que mencionaba María José, ¿no? creo que debemos, hay un problema que tenemos que analizar en los investigadores, los periodistas, las universidades, y es este concepto de calidad informativa que aparentemente es claro, aparentemente todos sabemos más o menos qué es, que responde a ciertos estándares que vienen a procesos básicos de verificación de información, etcétera, pero dentro de ese concepto ¿cómo estamos entendiendo la calidad informativa en esta nueva realidad? Sobre todo en relación a la confianza, es decir, antes la confianza se construía o se otorgaba a las personas, a los ciudadanos otorgábamos la confianza de cierta manera, ¿no? Porque lo dice tal institución o porque lo dice tal funcionario o porque lo dice tal universidad o porque lo dice o porque lo dice tal dato en tal estadística, pero ¿qué está pasando ahora donde ahí se han borrado todas estas barreras y la confianza empieza a derrumbarse y decir bueno, sí, pero estas instituciones no, ok, pero ¿cuál es la realidad? La que me está llegando por los medios, la que estoy viendo, la que me está llegando a través de mi vecino, es decir, tenemos un tema en donde el concepto de calidad periodística tenemos que reformularlo tal vez o analizarlo a la luz de esta nueva realidad para ir dando más certezas, ¿no? nosotros como o en general como ciudadanos ¿cómo podemos inyectar o cómo podemos tener esta esta duda, esta capacidad de duda para no dar nuestra confianza en cualquier momento o a cualquier persona o a cualquier noticia? Porque el problema es ese, creo, desde mi punto de vista cuando no está esto desarrollado, no está bien, no estamos, no somos bien educados o no hemos sido bien educados en a quién le damos nuestra confianza, pues podemos darla simplemente y todo lo demás que puede venir después de verificar o para verificar, ya no nos interesa porque ya confiamos, entonces ya nos vamos con eso, ¿no? Tiene mucho que ver con la calidad informativa, ¿qué significa calidad informativa? En este contexto, creo que tenemos que reconstruirlo y un factor clave es cómo estamos construyendo, cómo se está construyendo la confianza en las personas, en las instituciones, en los datos incluso, ¿no? Para poder hacer esa alfabetización. Interesantísimo, Diana, esto que incorporas de la calidad informativa y de la confianza en ella. Mario, voy con tu intervención y después empiezo con las conclusiones con Miguel. Dale, bueno, yo he tenido la oportunidad de académicamente contribuir al tema de la calidad informativa haciendo varios estudios sobre la calidad de prensa y el framing, sobre todo, en ciertas temáticas periodísticas que se suelen tocar en diferentes países y, por ejemplo, estos parámetros se rigen en las temáticas que se utilizan, la profundidad en el manejo de la información, la documentación que se cita, la diversificación de géneros periodísticos que se usa, interactividad, hipertextualidad, etcétera. Pero hablando un poco y pensando un poco en las intervenciones de mi compañero, me queda pendiente preguntar si la calidad informativa puede ser óptima con el manejo de la inteligencia artificial o si realmente esto desmerece un poco el trabajo periodístico. Desde mi experiencia, yo he estado colaborando hasta hace unos meses con una empresa privada que desde ya hace un año aproximadamente ha integrado inteligencia artificial en los procesos de relaciones públicas, por ejemplo, en la redacción de notas de prensa. Entonces, de pasar a hacer, por ejemplo, 12 notas de prensa mensuales destinadas a medios de comunicación, logramos incrementar a 30 notas de prensa mensuales y por ende también logramos amplificar nuestra cantidad de impactos en medios y tener mejor retorno de inversión en general a medida institucional. Entonces, ¿cómo convivir ahora con ello? Yo como periodista que precisamente lideré este cambio dentro de la organización, sí me di cuenta que la inteligencia artificial tenía una deficiencia en cuanto a las fuentes. Muchas veces cuando le enviabas a crear un texto, la fuente no estaba muy bien especificada y cuando tú tratabas de encontrar la información primaria, primigenia, no existía porque realmente el chat IPT le estaba inventando desde alguna fuente que habrá pensado y habrá recogido de alguna información que estaba navegando en la nube, ¿no? Pero sí me parece importante que integrar a los procesos periodísticos la creación de textos con inteligencia artificial me parece que puedes tener una producción mayor, es más, puedes también redistribuir o cambiar la manera en la cual tus equipos dentro de la organización se manejan. Yo al final por un tema de presupuesto terminamos separando a uno de los colaboradores porque ya había entrado el chat IPT y eso, digamos, su función la suplía a nivel junior, pero a nivel de verificación, de saber que la nota esté bien escrita, que no hay un uso demasiado de palabras o de conectores, siempre hay una persona senior que, digamos, lidera este proceso y puede tener un producto mucho más limpio y desde mi perspectiva con la calidad óptima para poder difundirlo hacia el medio y que ellos también lo tomen y lo publiquen, ¿no? Entonces, yo creo que la calidad en general tenemos que convivir con todos los procesos de cambio, la inteligencia artificial es algo que ya está en nuestros rostros, hay ya empresas que le están aplicando, estoy seguro que han incrementado también, como en mi caso, digamos, mejorado los KPIs y algunos puntos importantes dentro de la organización, pero igual el periodista no va a dejar de ser periodista porque trabaje con inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que tenemos que galopar y aprender a cabalgar ese caballo que quiere irse corriendo y de largo y como periodistas aprender a dominarlo, ¿no? Eso básicamente creo que quería cerrar un poco con lo que dijeron todos. y coincido en esto que decís Mario y que va de la mano también de lo que decía María José y lo que decía Diana también en ir en este matrimonio le decía María José, ¿no? Entre la inteligencia artificial y el chequeo de la información porque internet, inteligencia artificial, la sobreinformación está presente, lo importante entonces será volver esa mirada que también decía Diana, ¿no? De la duda, del chequeo, de la calidad informativa, de estos parámetros donde ahí el oficio y la profesionalidad y el ser humano es el que se necesita ahí para poner esa calidad final a cada una de las noticias, producciones y demás que se vayan diversificando. Empiezo con la ronda de conclusiones, les pido, sí, ahí apelo a la capacidad de síntesis de cada uno, dos minutitos para cada uno, Mario, Miguel, empiezo con vos si te parece y estás de acuerdo. Sí, bueno, para ir cerrando, es verdad que estamos ya en un matrimonio junto a la inteligencia artificial y los sistemas digitales, pero la palabra alfabetización es muy bonita, recuerdo a propósito de lo que tú citaste, Florencia, con la investigación de la crisis del periodismo que hicimos en la región de Valparaíso, estábamos haciendo una visión de los medios tradicionales con las fuentes tradicionales y los medios digitales, pero hay uno que todavía creo que sobrevive o sobrevive ya incerto dentro de esta nube digital que es la radio. En esa investigación la radio, y por jóvenes, salió como el medio más creíble estando individual o en forma digital y los medios digitales independientes. Volvemos atrás un poquitito del tema de esta palabra institución, que todas las instituciones juegan con un perfil, con un esquema que es a lo mejor muy rígido y no flexible, pero dentro de esta investigación que realizamos, mucha gente adulta y jóvenes decían, los medios independientes, los medios digitales que no tienen un compromiso con la sociedad pero no a nivel estructural. Ahí destacaba mucho la alfabetización, la forma, el lenguaje, lo simple. Entonces estaba recordando aquello y que conectaba con lo que decía la colega de México que valoraba la calidad informativa y dentro de esta calidad informativa ha cambiado mucho también el relato, la forma de relatar o la forma de contar las noticias también. A mí me ha sorprendido medios digitales, sorprendente, a propósito de la investigación y aquí voy cerrando, cómo Radio Televisión Española a través del relato contaba cosas que habían pasado en el 73 y posteriormente pero un relato que realmente uno es el género periodístico pero tiene un adorno que yo llamaba espectacular. Entonces, claro, y creíble, por cierto, o sea, creíble con rigor de la fuente y todo eso. Entonces esto es producto también de la capacidad y las alternativas que nos da todo el sistema digital. Entonces, frente a esto, rigor, conciencia, observación, olfato también, tener un olfato por mucho que tengamos la pantalla ahí delante y aquí ya voy cerrando, uno hace un viaje o ve una noticia, por ejemplo, lo que tú decías hace un momento, que es el tiempo. Entonces, ¿por qué no salgo yo? Siempre me sale en el teléfono móvil y el tiempo en Granada va a estar. Claro, es porque yo he cliqueado mucho, entonces el algoritmo está ahí, pero es muy cierto, o sea, este tema de la pantalla, lo digital, ya forma parte de nuestras vidas, pero hacer conciencia de cómo observamos, cómo lo sentimos y cómo creemos también de lo que se nos informa. Gracias. Gracias, Miguel, un placer. María José, voy con tus conclusiones. Sí, con la acción de lo que hemos hablado de ese, bueno, yo lo he llamado matrimonio, a mí no me gusta hablar y también al hilo de lo que ha comentado el compañero Mario, no me gusta hablar solamente de inteligencia híbrida, porque considero que en ese, o sea, perdón, de inteligencia artificial, porque considero que en ese matrimonio debemos hablar de inteligencia híbrida. Es un trabajo conjunto que no recae todo el peso ni en el periodista ni en la inteligencia artificial. Ambos por sí solos no tienen significado, sino que el matrimonio entre ambos es lo que realmente funciona. Entonces, me gusta acuñar o prefiero hablar de inteligencia híbrida, esa inteligencia que combina la de la máquina con la del ser humano. La máquina por sí sola no te va a aportar nada, le falta sentimiento, le falta lo que tienen los buenos cronistas, es decir, le falta interpretación, no tiene nada, está ceñida determinados géneros. Entonces, es mejor hablar de esa inteligencia híbrida. Por último, ya también yo voy a ser muy breve en estas conclusiones, yo quisiera finalizar diciendo que los comunicadores no podemos olvidar, los comunicadores, los periodistas, no podemos olvidar en ningún momento que tenemos que informar con responsabilidad social, con ética periodística, tenemos que apostar por la integridad del periodismo, evitar la polarización, evitar el conflicto, evitar los rumores, porque al fin y al cabo la sociedad tiene derecho a recibir una información veraz, precisa y una información responsable, tiene el derecho a estar bien informada y esa responsabilidad recae sobre todo en los periodistas y en los comunicadores. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer compartir este espacio con los compañeros. Un placer ha sido el nuestro, María José. Diana, voy con tus conclusiones y luego Eugenia. Sí, muchas gracias, bueno, coincidir. Yo quisiera simplemente concluir que considero que si resignificamos lo que es el concepto que nos tiene ahora aquí sentados que es la calidad periodística, ¿no? No, desde mi punto de vista no debemos, no deberíamos preocuparnos por inteligencias artificiales, por asistentes, por todo tipo de tecnologías que puede llegar porque, a ver, si entendemos calidad periodística o el periodismo como escribir bien, pues, un asistente nos va a ayudar y nos va a suplir eso. Si lo entendemos solo como citar fuentes, bueno, pues, también hay tecnologías y van a desaparecer puestos de trabajo que solo se dedican a eso, ¿no? Si lo entendemos, si entendemos calidad periodística como solo verificar información o solo comprender procesos o solo mostrar historias o compartir experiencias, pues, entonces, sí, estaríamos, que así se ha entendido muchas veces lo que es el concepto de calidad periodística, ¿no? Establecer que esté bien escrito, que las fuentes estén ahí correctas, etcétera, pero en realidad va más allá, o sea, yo diría que tenemos o planteo que, en mi conclusión, que tenemos que resignificar este concepto de calidad periodística que viene desde las bases que nos está ayudando a la inteligencia artificial, nos está volviendo hacia, a centrarnos a lo esencial, ¿no? Para que podamos, entonces, anticipar fenómenos a la vez que analizamos datos, a la vez que denunciamos, porque tiene mucho que ver nuestra profesión con la justicia, ¿no? conectar personas, darle sentido, darle significado desde una perspectiva completamente ética, como mencionaba mi colega, para unir personas, para tener este enfoque de justicia. Entonces, si resignificamos que calidad periodística no significa solo escribir bien, no significa solo tener el dato bien verificado, entonces estaríamos entendiendo o tendríamos oportunidad de darle este nuevo sentido o este nuevo enfoque que nuestra profesión creo que en las circunstancias que estamos tenemos que darlo, ¿no? Es volver a lo anterior, resignificarlo y enfocarnos en sí, que nuestras informaciones, no solamente como periodistas, sino como ciudadanos, sean de calidad en este sentido amplio y la inteligencia artificial y otras tecnologías nos van a ayudar muchísimo, muchísimo, a que estemos centrados en estar en la calle con las personas, este, compartiendo, generando justicia a través de compartir y de hacer periodismo en este sentido, ¿no? Pues nada más, muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana, como siempre, tan clara y gracias con la amabilidad y la atención. Así que un placer para nosotros volver a tenerte. Eugenia, cierro con vos. Bueno, nos queda poquito tiempo, un placerazo escucharlos a todos y a cada uno de ustedes. La verdad que siempre nos queda corto el programa porque son debates que nos interpelan todo el tiempo, son situaciones en las que nos encontramos inmersos desde nuestras profesiones, desde el campo didáctico y pedagógico, esto de, bueno, me mató el matrimonio, es un término que lo voy a llevar a las aulas, pero bueno, la alfabetización la tenemos que incorporar, la alfabetización digital a nuestras currículas, nosotros en este momento estamos pensando en incorporar contenidos, en hacer una pequeña modificación a nuestro plan de estudio en donde, por supuesto, todas estas temáticas están más que presentes, se incorporan, también es encontrar a aquellos profesionales que nos van a traer la información precisa para poder abordar esto seriamente también en las aulas y de esa manera, bueno, poder lograr este matrimonio que llegue a un buen fuerte. Gracias, Euge, como siempre un placer, muchas gracias a todos nuestros invitados, ha sido un gusto para mí, he aprendido muchísimo y espero que sin duda desde este programa hayamos contribuido a esta alfabetización que estamos comentando, a esta, a hacer un poco de escuela y también, como siempre, esto, dejar prendidita la llama, el espíritu crítico y el ir cuestionándose un poco todo lo que nos llega, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y a cada uno por haber estado en el programa de hoy, como siempre, ha sido un honor, ¿eh? Muchísimas gracias Mario Muguer Salescano desde Perú, Diana Lucía Álvarez Macías desde México, Miguel Chamorro Maldonado desde Chile y María José Ufarte Ruiz desde España. Un placer, gracias a Eugenia Herrero como siempre, gracias a todo el equipo de integrados a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación y al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Mi nombre es Florencia Romano, nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo bien temprano y en una próxima de Conversaciones Integradas. Chau, buena vida para todos. Gracias.